Hola aventureros, bienvenidos a La Puerta a los Desconocidos. Si no conocías este canal, soy Victoria Ventura y hoy les voy a hablar sobre un lugar con una macabra historia. Un lugar que hasta la fecha, la mala energía que ahí se puede percibir deja a aquellos que se atreven a visitarlo impactados por todo lo que parece habitar aquel sitio. Pues bien, la historia comienza en 1883 cuando un hombre llamado Thomas J. Heiss compró un gran terreno en Page Lane, en Kentucky. Aquel terreno estaba en lo alto de la colina. Aparte de su casa, decidió construir una escuela para sus hijas. Era pequeña, de una sola habitación, para lo cual contrató a una maestra. Su nombre era Lizzie Lee Harris, a quien le encantaban las novelas de Weverly. Tanto le gustaban que comenzaría a nombrar a la escuela Weverly. Al señor Thomas le gustó cómo sonaba y decidió llamarle a toda su tierra Weverly Hill. El ambiente era agradable y de aprendizaje, además de contar con una bella vista. Algunos años más tarde, la epidemia de la tuberculosis comenzó a cobrar muchas vidas. No había cura y solo estaba en ascenso. Las necesidades para atender la enfermedad eran realmente urgentes, así que la tierra, ahora conocida como Weverly Hill, fue adquirida por el condado para, en aquel lugar, construir un sanatorio. La construcción comenzaría en 1908 para concluir en 1910. El resultado, un sanatorio de dos plantas destinado a albergar de 40 a 50 pacientes de tuberculosis. Aquel lugar conservaría el nombre de las tierras, llamándose Sanatorio Weverly Hills. A la par de la epidemia, el sanatorio fue creciendo. Algunos pacientes fueron reubicados en cuartos temporales, mientras se finalizaba la ampliación del lugar. Lo que se construyó era para albergar a los casos avanzados y así comenzaría un crecimiento considerable del sanatorio. Había un pabellón para atender a los niños enfermos y la capacidad era para alrededor de 130 pacientes. El objetivo, según algunos informes, era añadir un nuevo edificio cada año. La estructura era de madera, por lo cual constantemente se debían hacer reparaciones. Además, la demanda de las camas seguía a la alza. Así que se planeó construir un edificio de cinco pisos, el cual podría albergar a más de 400 pacientes. La construcción comenzaría en marzo de 1924 y su apertura sería el 17 de octubre de 1926. Debido a la epidemia, quien entraba al sanatorio quedaba confinado ahí por un buen tiempo. Pacientes, enfermeras, médicos y otros empleados tenían que decir adiós a todo lo que sabían sobre el mundo exterior. Así que las tierras de Weverly Hills eran como una pequeña ciudad. Tenía un túnel, el cual se construyó originalmente como entrada y salida solo para casos especiales o para recibir algunos suministros. Pero ese túnel era temido pues como un secreto a voces, lo llamaban el túnel de la muerte. Durante la época de la epidemia de la tuberculosis, el número de decesos era de una persona por día. Y para que los pacientes no vieran lo que ocurría, ese túnel era utilizado para sacar los cuerpos del lugar sin ser notados. Algunos también lo llamaban el conducto de cadáveres. Pero en 1943, el número de casos de tuberculosis disminuyó gradualmente, gracias a la introducción de la streptomicina, un antibiótico para infecciones bacterianas. Así que Weverly Hills tuvo unos años más de funcionamiento hasta que en 1961 cerró. Se especula que en todo el tiempo que estuvo en funcionamiento el sanatorio, el número total de fallecidos está entre los 8.000 y 9.000. Una cifra que muchos consideran alterada, ya que la mayoría cree que la cifra rondaría las 63.000 personas que salieron sin vida por aquel túnel. Pero su historia no acaba ahí, ya que el edificio fue puesto en cuarentena para luego ser renovado y así abrir sus puertas en 1962 como un geriátrico. Su nombre cambiaría a Goodhaven, un lugar para ancianos donde recibían tratamiento para la demencia y movilidad. Sin embargo, aquel lugar acumulaba informes reportando negligencia por malos tratos y prácticas inhumanas, como terapia de electroshock, que se usaba para una variedad de dolencias, además de que en general los pacientes presentaban una terrible desnutrición. Por tal motivo sería cerrado por el estado en el 82. Muchas leyendas y especulaciones se desprenden de aquel lugar, debido a la gran cantidad de fallecidos entre sus paredes, muchos a causa de la misma tuberculosis, pero otros tantos debido a los experimentos que se realizaban. Experimentos que se decía eran tan malos como la propia tuberculosis. Algunos de ellos eran las salas solares. Se utilizaban para exponer los pulmones de los pacientes a luz ultravioleta, para detener la propagación de las bacterias. Otro tratamiento era recibir aire fresco sin importar la temporada. Los enfermos sufrían por estar expuestos ya sea a temperaturas muy altas o a las más bajas. También a algunos les implantaban globos en los pulmones, para después llenarlos con aire y de ese modo expandirlos. Y en algunos casos les extraían algunos músculos y costillas, para que los pulmones tuvieran más espacio. Todos estos experimentos resultaban fallidos. Y como consecuencia, el miedo y la muerte reinaban en el lugar. Existe una foto tomada en el 2006 por Tom Halstedt, un fotógrafo paranormal, donde claramente se puede ver la figura de una mujer que diera la impresión de observar a la cámara. Lo extraño del asunto es que en ese lugar falleció la jefa de enfermería de 29 años en 1928. Ese suceso ocurrió en el quinto piso, en la habitación 502, mismo lugar donde fue tomada la foto. Al parecer, ella se quitó la vida, y sería encontrada colgando de una tubería. El motivo no está claro, pero se especuló que estaba embarazada de un doctor, quien no quiso asumir ninguna responsabilidad, por lo que ella estaba devastada y sumida en la depresión. El fotógrafo también publicó el negativo de la foto, para así disolver las especulaciones de que se trataba de una foto tratada por computadora. Pero lo que en aquel lugar ocurrió no termina ahí, ya que otra terrible historia ocurrió en ese mismo cuarto, el 502. Cuatro años después, otra enfermera saltó por la ventana. Los motivos se desconocen, pero la mala energía y algo más, aún continúan acechando a todos aquellos que se adentran en ese sitio. Algunas personas que se han atrevido a recorrer sus pasillos, aseguran haber visto a un niño jugando con una pelota de cuero. Esta foto fue tomada por una persona que realizó un recorrido en Weaver Hills, y ahí, asomado por la ventana, se ve claramente a un niño, que solo observa irse a la gente. Se cree que el pequeño niño de la foto es Timmy, conocido como el niño de la pelota. Sobre el pequeño Timmy se sabe que vivía en el sanatorio. Él no se encontraba enfermo, pero sus dos padres sí. Se le solía ver deambulando por el lugar, y a pesar de su situación se le veía alegre. Esa alegría le robaría el corazón a una enfermera llamada Mary, quien casi sin falta jugaba con el pequeño, con una de sus pertenencias más preciadas. Una pelota, que sus padres le habían regalado. Su lugar favorito era el techo del edificio, lugar donde solían salir los niños a tomar baños de sol, hasta que una tarde de verano, se encontraban varios niños jugando con la enfermera. Ahí, jugando y tomando el sol, Timmy, de 10 años, jugaba como de costumbre con su pelota. Ese día, una tragedia más invadió Beverly Hills. La enfermera comentó que solo se distrajo unos pequeños segundos con otros niños, y sería en ese momento, cuando Timmy caería del techo. Pero la causa quizá no sería que él tropezó, sino que al parecer, fue empujado por un paciente, quien era un prisionero, y que al momento de la tragedia, se encontraba junto al niño. Un artículo de la época, hablaría sobre este terrible acontecimiento. Para que Timmy siga feliz, deambulando por los pasillos, algunos visitantes le dejan su juguete favorito. Otra historia que usualmente cuentan quienes han visitado el lugar, es ver la presencia de una señora mayor, la cual te susurra, ¡Ayúdame! Un complejo muy grande, que al no funcionar más como un sanatorio, ni como un geriátrico, en 1983 fue adquirida la propiedad para convertirla en una prisión. Pero no siguió en pie el proyecto por protestas de los vecinos. Pero cerca de 1996 comenzaron con el proyecto de construir en el lugar, una gigantesca estatua de Cristo, inspirada en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, para abrir el lugar como una capilla, teatro y tienda de souvenirs. Tal proyecto, de igual manera, fracasó y fue cancelado un año después. Y así es como llegamos al final. Actualmente, el sanatorio es considerado como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, el cual abre sus puertas por temporadas para realizar recorridos por los lugares que más actividad paranormal han presentado. Además de seguir contando a los visitantes las escalofriantes historias del lugar. Y bueno aventureros, déjenme saber en los comentarios si ustedes se atreverían a recorrer el lugar, pero solos. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video. Pero si prefieres buscarme, me encuentras como la puerta a lo desconocido. Por allá nos vemos. Si te gustan todos estos temas, date una vuelta por mi contenido. Quizá encuentres algo interesante para ti. Te mando muchos saludos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y bueno, muchas gracias por quedarte hasta el mero final. Ya tenía rato que no subía video por varias situaciones. Una de ellas, como ya saben, me sacaron la muela del juicio. Solo una. Todavía me faltan tres. Y pues por eso no subí videos. Otra cuestión es que queríamos hacer unas investigaciones muy interesantes. Y una de ellas era en un hotel muy famoso y no por las mejores razones. Pero, lamentablemente, ¿qué ocurrió? A ver el público, ¿qué habla? Pues estaba cerrado el hotel. Estaba cerrado, sí. Estaba en remodelación, ¿no? Ajá. Bueno, eso nos dijeron. Pero puede ser también que esté cerrado por el médico. Puede ser, sí. Había gente trabajando dentro, ¿no? Se veía gente trabajando. Ajá. Y bueno, si me siguen en mis redes sociales, yo creo que sabrán sobre qué hotel les estoy hablando. Si no me siguen, allá vayan para que se enteren. Sí. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Irías al sanatorio Weberley Hills? Pues es que está raro porque cuando hay mucha enfermedad en un lugar y todo, yo creo que así se queda como la vibra, la energía muy baja, ¿no? La gente que está enferma como que vibra muy bajo y yo creo que toda esa energía negativa así se queda, ¿no? Y sí daría miedo. O sea, yo no me metería como solo. Bueno, amigos, recuerden, voy a estar leyendo sus comentarios a ver quién se anima a visitar este lugar. Bye. Tirintirintinti.